Os presentamos a la versión de producción del Hipercar SSC Tuatara, un vehículo que tras más de una década de diseño, ingeniería y desarrollo, por fin habita entre nosotros. Esta que tenéis en pantalla es la primera unidad de las 100 que se fabricarán, un supercoche que presume de ser el más rápido del planeta, logrando superar el récord marcado por el Bugatti Chiron alcanzando los 532 km hora. Esta no ha sido la única plusmarca que ha batido este superdeportivo estadounidense, ya que también ha logrado el récord de kilómetro lanzado más rápido en carretera pública, por encima de los 517 km hora. No nos podemos olvidar de que, aunque no lo parezca, estamos ante un coche de serie, ya que tanto sus neumáticos como su combustible no son de competición. El SSC Tuatara está equipado con un propulsor de gasolina V8 Biturbo de 6 litros, capaz de ofrecer 1.775 caballos de potencia cuando se le alimenta con Biotanol E85. Su rapidez también hay que agradecérsela a su impresionante aerodinámica, ya que este impresionante bólido cuenta con un CX de tan solo 0,279, una de las cifras más bajas de la industria de la automoción.